Yo agradezco, no pude ver quién son los policías, descubrí dos nombres de los policías. Yo quiero agradecer mucho a ellos porque fue una situación muy incómoda para nosotros. Yo gritaba en el auto, en el momento que yo tomé a mi nieta en el brazo. Fue impresionante porque se me iba de los brazos, se me estaba muriendo en el brazo y salimos corriendo, agarré la moche, salí a la ruta, era una camioneta de los Borras, negra. Pidí a mi hija que se baja, pide ayuda, yo no frené el auto, ella saltó del auto, bajó, pidió ayuda. Yo bajé, cuando frené el auto bajé, pidí ayuda. Mi nieta ya estaba sin vida en el brazo de su mamá y un policía, creo que se llama Maxi, que no es de acá, la revuvió un poco, hasta que llegó otro de la policía, camioneta de la policía, nos ayudó, nos llevaron hasta Beche, el todo de Beche, y ahí ya estaba la ambulancia esperando. Pusieron el oxígeno, volvió en sí mi nieta. Lo único que tengo para agradecer a esas personas, que me salvó la vida de mi nieta, porque fue una sensación muy fea de tener tu nieta en su brazo, se estaba perdiendo la vida por ahogamiento. Yo no sé si fue ahogamiento de la leche, qué fue, qué pasó en ese momento con ella, único que se me iba de los brazos. Y esa policía fue un ángel que Dios, no sé cómo explicar que Dios lo puso ahí para salvar la vida de ella, porque si no hoy no estaríamos contando, estaríamos, no sé, dónde estaríamos hoy. Me imagino la sensación de desesperación, porque las calles parecen eternas, los tiempos parecen mínimos, y vos estás ahí, y sentís que perdés a alguien que amás. Sí, y vos sabes que yo tuve, el auto no andaba bien, porque se me levantaba la temperatura en ese momento, no me preocupé por el auto, me preocupé más por mi nieta, ¿viste? Llamé a una persona para pedir ayuda, esa persona dijo, llamar al papá de la nena. Yo no tenía tiempo para llamar al papá de la nena, porque era la vida de mi nieta, o llamar al papá. En ese momento agarro, abrimos el portón de mi casa, agarro el auto, no vi ni el pozo que tiene la calle, yo volaba, volaba en el auto, era como que el auto no andaba, volaba, ¿viste? Para llegar acá en el semáforo de la ruta, y estaban los borros. Yo gustaría saber quiénes son los policías, para agradecer personalmente. Hicieron reanimación y la sacaron en el momento, ¿no? Sí, la sacaron del auto, de los brazos de mi hija, porque la mamá estaba en shock, no sabía, no, ¿viste? Está como, no podía creer, no podía, no sé si estaba en shock o qué estaba, pero fue una sensación muy fea. Yo no deseo a nadie eso, porque yo pasé el martes para miércoles, fue una sensación que se me iba la vida mía, porque yo... ¿Cómo está la beba ahora? Está bien, yo espero que hoy dan de alta, y gracias a Dios está bien, está ríndose ayer cuando yo la vi, está bien. ¿Cuál es la edad? Tiene un mes y medio, va ahora el 28 de agosto, cumple dos meses.